Desde que nos dedicamos a jóvenes en situación de riesgo y exclusión social, veíamos la necesidad de trabajar las emociones de los menores desde otros puntos de vista, desde las escuelas a su entorno y crecimiento personal. Empezamos a pintar, a cantar, a escribir, a modelar, en busca de su creatividad. Ahí nació la idea de Segundo Asalto. Nos vinimos a Badajoz para poner en marcha todas las ideas que nos daban vueltas por la cabeza. Poquito a poco fuimos empezando y en el 2010 nos registrábamos como asociación. Pasito a pasito pusimos en marcha nuestros talleres de cultura urbana como producción de rap, pintura mural y grafitis, proyectos de educar en valores, eventos culturales como los Urban Grooves y Muro Animalia, exposiciones de artistas extremeños, actividades de ocio y mucho más. Pero del que más orgullosos nos sentimos es de nuestra escuela de abuelas y abuelos. Y así, os contamos que gracias a todas las personas que han pasado y seguirán pasando por nuestra asociación, podemos seguir manteniendo vivo nuestro lema en cada paso que damos. Aprendizaje, diversión y creación. Porque los asaltos en la vida son difíciles y queremos apoyar en el proceso, todos necesitamos una segunda oportunidad. Ahora tenemos claro que lo que fue una idea ya es un beneficio para la sociedad. Gracias por tu colaboración para seguir creciendo. Gracias. 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 Gracias.